Bueno, la verdad que colmó todas las expectativas, ¿no? Yo ayer le decía a los muchachos de la comisión que habíamos trabajado para que haya esta cantidad de equipos, que no vienen por casualidad, pero bueno, nunca esperábamos que haya 84 equipos. Bien. Entonces, claro, nos encontramos ayer con que había 900 chicos jugando al fútbol, los padres acompañando, la verdad que le teníamos miedo al tiempo, alambramos el sábado, alambramos el domingo a la mañana, pero bueno, después salió el sol, se hizo un día bárbaro, y bueno. ¿A qué hora comenzó todo? ¿Cómo se fue desarrollando? Nosotros teníamos previsto arrancar a jugar a las 9 de la mañana, pero después arrancamos 9 y cuarto. Bien. Porque tuvimos que esperar, porque Colón de San Justo, todos los progresos, los dos equipos de San Justo, el progreso allá había llovido, entonces demoraron un poco las salidas, pero bueno, esperamos 15 minutos y después fuimos cortando los tiempos y los terminamos en tiempo y forma, a las 15.25 como estaba estipulado. Bien. ¿Clubes de todos lados? Tuvimos la presencia de 26 clubes, de la Liga Esperanzina, de la Liga Galvense, de la Liga Santa Fecina, la verdad que sí, todos los clubes donde después nosotros devolvemos la invitación. Bien. Y como siempre, y más que nada por ser el primero, el entusiasmo de los chicos y el acompañamiento de los padres. El entusiasmo de los chicos, las instituciones saben que después nosotros cumplimos, cumplimos con ello, a ver, la institución que viene con cinco equipos, nosotros movemos la escuelita con cinco equipos, la que viene con tres, la movemos con tres. A los encuentros de acá de San Carlos, siempre Central y Unión Progresista traen al encuentro nuestro toda la escuelita, nosotros vamos a llevar toda la escuelita, son devoluciones. Como ya se vienen manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Como nos venimos, sí, sí, como nos venimos manejando desde hace mucho tiempo. Bien. La idea es que los chicos jueguen y más que todo en los torneos de acá cerquita, uno siempre aprovecha y va a mover toda la escuelita. Bien. Y como siempre destacamos, estos encuentros son para que los chicos jueguen y se diviertan y además, bueno, se llevan como siempre un regalito desde FICA. Ah, sí. Bueno, sí, el presente individual siempre está. Tenemos las medallas auspiciadas por el gobierno de San Carlos, que, bueno, estamos muy agradecidos por eso. Y después, bueno, sí, los chicos vienen y juegan. Nosotros siempre garantizamos mínimo tres partidos para cada equipo. Bien. Pero juegan más porque hay algunos, ayer, por ejemplo, los de San Justino, creo que se fueron jugando 11 partidos, porque donde había una cancha desocupada ellos jugaban. Esto no es competitivo, entonces se trata de jugar. No importa, claro, no importa. O sea, nadie suma puntos acá, ¿no? Nadie suman amigos. Sí, suman amigos. Bien. Se armó todo allí en el complejo polideportivo. Allí tienen muchísimo espacio, así que tienen también muchas posibilidades de armar. Sí, sí, sí. Podemos armar. La ventaja que nosotros tenemos, que, bueno, al haber una gran concurrencia, nosotros podemos armar todas las canchas que queremos. Ayer teníamos 11 canchas armadas. Bien. Todas alrededor, en torno a lo que es la cantina. Teníamos en la cancha 2, en la cancha 3, en la cancha 4 y en la cancha de la escuelita. Jugamos con 11 canchas porque sabíamos que eso nos alcanzaba. Si hubiéramos tenido que armar alguna más, también teníamos lugar. También tenían espacio. Bueno, como siempre, brindando el servicio del espacio también para que los papás se acomoden y armen sus tablones y la pasen pie. Sí, otra cosa que nosotros le garantizamos que por cada equipo nosotros entregamos un tablón y 10 sillas. Bien. Entonces, bien, la gente viene, está contenta, está conforme, cómoda. El que quiere se trae la comida, el que quiere hace asado, están todos los parrilleros. Y, bueno, y tenemos siempre el servicio de cantina y el buffet que, bueno, ayer se quedó sin nada porque vendieron todo. Claro. Estuvo ideal ayer. Sí, estuvo ideal. Sí, le teníamos miedo el sábado y, bueno, y ayer... Porque hablábamos con Maxi y Darío, previa a la realización del evento, que después es muy difícil la reprogramación, ¿no? Claro, porque la Liga Esperanzina, por ejemplo, que nosotros somos de la Liga de Santa Fecina, pero nos movemos más en el entorno de Cuelita con la Liga Esperanzina. Ellos tienen un cronograma de encuentro, que nosotros no podemos participar en ese cronograma porque no somos de la Liga. Y entonces, claro, ellos arrancan ahora el fin de semana que viene, que creo que es el Torneo de Libertad de San Jerónimo. Claro, muy cerca. Entonces nosotros lo tenemos que hacer siempre antes porque después, y al suspenderlo, nosotros o chocamos con alguien de la Liga Esperanzina o tenemos que esperar hasta... Hasta muchos meses. No, no es lo mismo. Exacto. Así que bueno. Lo ideal es hacerlo. Por suerte, todos los puntos fue positivo. Todos los puntos positivos, un torneo en orden, en paz, bueno, hay lo que no es competitivo, no hay peleas. Los árbitros fueron todos chicos de la quinta división nuestra, sexta división, y séptima división, todos chicos, chicos de catorce, quince años, pero como no es competitivo, no hay ningún tipo de problema. Exacto. Trabajaron todos los ayudantes que tenemos en la escuelita, trabajaron todo, hicieron de técnico en vez de ayudante, y bueno, todo en orden. Bien, bueno Carlito, ahora terminó el encuentro y se empieza a pensar en el argentinito, ¿no? Ahora empezamos a trabajar para... Por un año más, y bueno, vamos a ver cómo se forma el resto de la comisión, pero el grupo de trabajo es siempre el mismo. Y bueno, ya la semana que viene ya salen todas las invitaciones. ¿Cuándo es la fecha? 18, 19 y 20 de octubre, porque el último fin de semana de octubre tenemos elecciones. Son las elecciones, exactamente. 18, 19 y 20 es la fecha. Bueno, así que apostar como siempre a... A fecha, vamos a ver, pero... 11, 11. Sí, vamos a ver qué convocatoria tenemos, pero ya hay muchos equipos de lejos que estuvieron hablando, y bueno... Ya estén asegurados sus lugares. Sí, sí, van a venir. Bien. Bueno Carlito, felicitaciones, un hermoso domingo ayer, y bueno, seguí trabajando por Efica. Sí, déjame agradecer a todos los técnicos, los profes, los ayudantes, los chicos de inferiores más grandes que ayer no jugaron, que jugaron las intermedias. Por venir a laburar, por venir a ser parte del torneo, y a todos los padres de la escuelita, ¿no? La verdad que las cantinas y todo eso, hasta sobraba gente laburando, que no es fácil conseguirlas. Exacto. Pero bueno, un agradecimiento también para todos los que fueron a trabajar por Efica. Exacto, salió muy linda. Salió linda. Salió linda.